Llegando a ustedes, mandando a ustedes, con que te vayan a ganar, no me vas a ganar Y dejas un chato, y dejas un grito, y dejas que no vayas, con lo mejor que tú Y quiero solo un beso, y voy a ser feliz, y lo vuelvo a ser feliz Y dejas que no vayas, y dejas que no vayas, y dejas que no vayas Y dejas que no vayas, y dejas que no vayas, y dejas que no vayas, y dejas que no vayas Y dejas que no vayas, y dejas que no vayas, y dejas que no vayas Y dejas que no vayas, y dejas que no vayas, y dejas que no vayas ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!